Es correcto, como informé en mi cuenta de Twitter, en un principio se ha reportado un número de siete personas que habían perdido la vida. Sin embargo, quiero señalar que una vez que ya se hace la coordinación de todas las instancias de protección civil y servicios de emergencia, resulta que son dos personas las que perdieron la vida. Había habido una confusión de algunas personas que habían estado inconscientes y que se habían reportado en un principio como que habían perdido la vida. Son dos personas, una menor de edad y una persona de sexo femenino de aproximadamente 40 años. Son las personas que tenemos que perdieron la vida y están todavía llevándose a los trabajos de rescate y de búsqueda para poder identificar si hay más personas atrapadas. Lo que sí puedo decir es que ha habido una coordinación entre todas las instancias de gobierno que permiten que se estén adquilizando toxicados los trabajos. Hay más de trescientas personas trabajando en el lugar. Fueron llegadas al Hospital Enrique Cabrera, a Honco y al Hospital ABT. Estamos reportando hasta este momento cincuenta y tres personas que se encuentran lesionadas, que en unos minutos más publicaré en mi cuenta de Twitter.